Tengo miedo, saca, ¡huy! 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 ¡Esta es palma! Toma por ti, me caí en esa boquita, que valen mentiras Toma por ti, me caí en esas armas, como una sonrisa Ya tantas veces mi corazón, llaman un malo Con tus mentiras, con tus papillas, y tus mañanas Toma por ti, me caí en esa boquita, que valen mentiras Y te sigo ese pelo corriente Un día mi chasca, sí que no, trata de honrar mi corazón Toma por ti, me caí en esa boquita, que valen mentiras Y te sigo ese pelo corriente Un día mi chasca, sí que no Con tus mentiras, con tus mentiras, con tus mañanas Y te sigo ese pelo corriente Mi álbum, mi álbum, mi álbum Con tus mentiras, con tus mentiras, con tus mentiras Y te sigo ese pelo corriente ¡Huy! ¡Huy! ¿Y si te dices que no? Sí, sí ¿Y si te dices que no? Bom, bien pate Un par de las noches ¡Huy! ¡Vamos! 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 Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Dios me los bendiga.